Queridos amigos somos Platos Argentinos y les quiero mostrar cómo preparar esta exquisitez. Patas y muslos y alitas de pollo a la parrilla. Su sabor es único y además es muy económico y rendidor. Esta receta es para 4 personas, pero si son menos comensales o llega a sobrar, podemos ocupar la carne del pollo para la preparación de salsas, tartas, empanadas, sándwiches, etc. Que nos aporta ese distintivo sabor que solo las brasas nos pueden dar. Lo bueno de esta receta es que se adoba la carne al comienzo y luego me olvido de condimentarla durante toda la cocción. Pasemos a la preparación. Por un lado tengo 1 kg de alitas, que son alrededor de 6 unidades. Y empiezo cortándole la tercera falange para desechar, porque esta parte no contiene carne. Y utilizo el húmero y el radio. Ocupo 3 limones, 2 para las patas y muslos y 1 para las alitas. Embebo bien las alitas con el jugo de limón, una mitad de un lado y la otra mitad del otro. Ahora le agrego un poco de sal grobeso. Lo hago después de que le pongo el limón, para que el jugo de limón colabore a adherirse a la carne. Y ayudo con la mano a que penetre bien. El siguiente paso es colocarle ají triturado a gusto. Tengan cuidado porque es picante, pero le da un delicioso sabor. ¿Todavía no te suscribiste al canal? Te invitamos a que lo hagas y a que actives la campanita. Todas las semanas compartimos nuevas recetas. En lo posible, a este preparado, lo hago el día previo. Cuanto antes se lo prepare, más sabor agarra la carne. Realizo el mismo procedimiento en 2 kg de patas y muslos, que en este caso son 6 unidades. Le agrego el jugo de los 2 limones restantes, embebiendo de ambos lados. Añado sal gruesa y le ayudo a penetrar la carne con la mano. Y por último, espolvoreo un poco de ají triturado. Y así de sazonada queda la carne. Dejamos reposar el mayor tiempo posible antes de asar. Antes de cocinarlo, enciendo unos 4 kg de carbón aproximadamente. Y cuando las brasas estén bien encendidas, esparzo por el piso de la parrilla para que vayan calentando los hierros. Cuando están bien calientes, limpio en este caso con un papel de diario. Pero también puede ser trapo, cepillo de hierro o algunos lo hacen con una cebolla. El siguiente paso es poner las presas de pollo en la parrilla del lado del hueso. Y dejo cocinar por una hora de ese lado. Pruebo la temperatura que dan las brasas, poniendo la palma de mi mano sobre la parrilla y se debe soportar el calor por 8 segundos aproximadamente. El calor tiene que ser constante durante toda la cocción. Pasada esa hora, doy vuelta y cocino una hora más del lado de la carne. Si te gusta la receta te pido dedito arriba y que comentes desde donde nos miras. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Transcurrido la última hora, coloco las presas nuevamente del lado del hueso y cocino por la última media hora. Y pasadas las 2 horas y media de cocción, el pollo ya estará listo para servir. Comparto los ingredientes. Y como les dije, es una receta exquisita, rendidora y económica. Además es muy fácil de preparar, se sazona al principio y después nos olvidamos de los condimentos. Somos Platos Argentinos, te invito a que mires los demás videos. Muchas gracias, adiós.